Voy a meter un giro de bola, ¿qué pasa? Autodestrucción, lo sabía, lo sabía que petaría Pero no pasa... ¡Boo! ¡Me han quedado 7! ¡Qué vergüenza! Muy buenas a todos, soy Juan True Bienvenidos a un capítulo más de Pokémon X Hardlock He estado entrenando y he dicho, bueno, ya que me pongo Vamos a ponernos Pokémon que puedan vencer tranquilamente al equipo rival Así que vamos ahí, yo creo que con este equipo, Karlo Que mira muy bien Paso de Dios, que es de tipo normal Y Pokémon de tipo tierra Y Aldair, no sé si tiene algo de tipo tierra No, no tiene nada de tipo tierra Eso no... Y Pankawaii que aguanta muy bien los ataques especiales Así que... ¡Uy! Voy a desactivar el repartir experiencia Que para entrenar sí que lo uso Lo apagamos Y tengo que poner, que también se me han olvidado Las animaciones de combate Ahora sí, vámonos para el gimnasio Gimnasio Luminalia Ah, mira, sí que se dan cuenta de por dónde has entrado Qué curioso ¡Vamos para arriba! Lo que... Creo que el truco era fallar las preguntas Para poder luchar ¡Anda, mira! El entrenador de antes Así que por fin has venido a retar al líder del gimnasio, ¿eh? Pues yo soy Clem, su hermana pequeña Y me encantan los concursos de preguntas Así que prepárate para que empezamos Para comenzar Colócate sobre esa baldosa blanca que hay delante del estrado ¡Allá vamos! ¡Atención! ¡Pregunta! ¡Hostia! ¿Un Pikachu? ¿Cuál es este Pokémon? Emolga, DND, Pikachu Pues bien, voy a dar con el truco de tu minas Que corresponda con el de tu respuesta Sería la respuesta correcta, sería la 3 Pero... ¿Aldair tiene ataques de tipo roca? Sí, pues vamos a por... A por este Muelga ¿Seguro que se Muelga? Yes Va, Paquito ¡Ay, me saco un Pachidisu! Esto no me lo esperaba No me lo esperaba A ver, voy a hacerle... Al 34 Triturar Triturar Me lo he aprendido al 34 Y eso es potencia Lo voy a hacer en un tumba rocas primero Beso dulce ¿En serio? ¿Ya me duermen? Ya acabo de empezar el día Y se destroza Y se destroza Y se destroza ¡Anda, trueno! ¡Boh! ¡Al de ahí! Lo voy a tener que cambiar Porque si me va a matar el solo Fuera A ver Vamos con Mark A Mark Que ya lo he evolucionado Ahora es un todopoderoso Y Poudon Beso dulce Eso no me gusta Porque si tengo que hacerle Excavar Es peligroso Así que le voy a hacer un... Tumba rocas Rapidez Lo que me ha quitado Pasa que me... Mira, le he pegado No lo creo No le he quitado mucho Pero la tormenta arena Y hace lo suyo Yo creo que voy a seguir siendo más lento No lo sé Es que Pachirisu es rápido Y Mark no es que sea... Bien, ya no está confundido Y ahora le voy a meter Un triturar Y debería de morir Triturar Adiós Pues me ha tocado las narices, eh Paquito Yo me esperaba una emulga No... Ah, tengo que luchar Para que me deje entrar Si sé que es errónea la pregunta Ahora, si subo de nivel Ya no puedo luchar contra los dos Y es experiencia que dejo de ganar A ver Vamos a poner aquí a Pokehugo No, ahora es que lo pienso Pokehugo no tiene nada roca Vale, da igual Piensas que... O sea... Jijiji Yo creo que no Es de Neves Pikachu Pero... Otra vez Tiene la misma cara Stunfisk Buah Vamos a meterle un excavar Y bajo tierra Hop Camuflaje No me jodas Que se va a cambiar el tipo Vaya por Dios Bueno, por lo menos Pia Stab Uf, que poquito le ha quitado Pues... Voy a intentar paralizarlo Con Drago Aliento Bueno, si me hace aguante No me pega Uf, si que aguanta el Stunfisk Paralízalo No quiere paralizarse, eh Y mira que Drago Aliento Eh... Tiene bastante porcentaje Eso quiere decir Que todo lo demás Que tiene es eléctrico Ay, que pena me da Muerta de Stunfisk ¿En serio no ha muerto? Ahora encima me hará... Aguante Ah, pues no Ala Y murió Cardito se ha perdido Oh, que pena Ahora sí Ah, no tenemos que luchar contra... O sea, hay que meterse en el ascensor Uno Dos Tres Y no es Si, ya lo sabía yo A ver Tú Sí A ver que me saca Como a veces me saqué el Emolga A ver Vale De BN Espera, espera Este Pokémon es Hada Este Pokémon es Hada Y eso no me gusta Vamos a sacar a Titanix ¡Zasco! Vaya molaca ¿Ronquido? ¿En serio? Toma, giro, bola ¡Wee! ¡Pimba! ¿What? ¿No es súper efectivo? ¿De BN no es Hada eléctrico? Ahora me está dejando loco Me está dejando muy loco No sé si se hace lechirre y luego avalancha Porque Nada Está dormido Me va a hacer ronquido Supongo Me va a quitar Uh, pues me ha quitado Me ha quitado Me ha hecho retroceder ¿En serio? Ronquido hace retroceder Pues le voy a bajar la defensa Golpe crítico Golpe crítico ¿Pero qué pasa aquí? Por favor ¿Tanto cuesta pegarle a una rata eléctrica? Vale Ahora sí Ahora sí Le he bajado la defensa Voy a volvérsela a bajar No se ha cometido No es que me quite mucho Ha retrocedido Sí, 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 sí No sabía yo qué ronquido podía hacer retroceder ¿Eh? Míralo ¿Qué él me hubiera dicho? No Yo creo que ahora de una girobola se va a morir Se despierta Ronquido falla Porque está despierto Y debería de morir Ala Ahora subiremos al siguiente piso Y nos iremos para curarnos Porque no sé cuántos pisos hay Y llevamos 10 minutos de vídeo Oh, he acertado Es que no había más opciones Pikachu Pikachu Te voy a tirar a Pikachu Aquí hay plantas A la baja Vamos a curarnos Voy a pausar el vídeo Porque si no esto se hace muy largo Vale, pues ya hemos vuelto Vamos al que pregunta nos lanza Atención Pregunta Esto es un Fletching ¿Cuál Pokémon es este? Es el 1 Sí, pero Espero que no me salguen Pokémon Voladores Porque Si no, no le puedo No tengo nada super efectivo Bueno, siempre se puede cambiar Te desafía Manetri Bien, bien, bien Es buenísimo Enfrentarte Excavar Ataque rápido Me ha quitado bastante Pero a ver Ataque rápido Eso está bien Así no me pega Para lo que le queda de vida Le hago un triturar Rastreo Rastreo Ay, que bien No me ha pegado Se ha que amareado Ay, que rápido Y muerto Oh, casi Venga Otro más Lo matamos con Es que sí Que sé Que no es Ya Ya Venga Que habíamos dicho Que era la 1 Sí Es un pichi Claro, claro No quiero tu experiencia A ver Magneton Pues vamos a hacer Lo mismo que antes Excavar Es más rápido que yo No me gusta Porque me ha bajado La defensa Mucho Supongo que lo mataré Ya ves Que se está muerto Es un por 4 Adiós Ala Al 36 Poké Hugo Eso está Muy bien Dos de ataque No está mal Lorena Vale Ahora es momento De Cambiar el primer Pokémon del equipo Es que es Creo que El único complicado Si no me falla la memoria Es entre un plus Un minimum Voy a sacar A Mark Titanix El problema que tiene Es que no 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 Como se dice No tiene ataques Tierra Y Aldair tampoco Qué pena que no tenga La MT Terremoto Un Rechu Esto tiene que soltar Experiencia también Chorro Arena Vamos a hacerle un Excavar Y debería de Implosionar Ataque rápido Claro Uuuh Lo que me ha quitado Ala A ver si lo matamos De un golpe Macelático Me da igual Excavar Y muerto En serio Voy a tener que ir a curarme A ver si sube de nivel Que va Me pregunto Si este combate Os ha servido Para aumentar Vuestras fuerzas Si un poquito Bueno Vamos a ver Si quedan más Entrenadores Entrenadores Si Y para arriba Es que por qué Me la he tenido que paralizar Y quiero que ahora Ya es la última pregunta A ver Atención Pregunta Ah Si es el mono El verde Creo que es Uff Lo que pasa es que Yo no me los conozco Yo creo que es Panseich A ver Vamos a poner Altaír A ver Panseas Se El peaje Que te toca pagar Por ser tu respuesta Correcta Es Un combate A ver Electrode Uff Me da miedo Me da miedo Porque Porque es muy rápido Voy a sacar a Titanix Que si explota Lo que sea Lo aguantará Bueno Altaír debería aguantarlo bien Pero como me hago un ataque eléctrico Me va a hacer polvo Rayo carga Oh No me ha afectado Que pena Toma avalancha Pantalla de luz Se sube la defensa especial Oh Ahí está Uff Pues la he quitado poco Voy a meter un gigobola El que pasa Autodestrucción Lo sabía Lo sabía que petaría Pero no pasa Uff Me han quitado siete Que vergüenza 2.000 de experiencia Ah claro Que es verdad Que es de intercambio A ver Entendías la 1 otra vez Porque creo que este es el de fuego Y el Pampulca Que es el de agua Otra cosa es que yo me voy a equivocar En la silueta A ver Que desafía Ánfaros Uff Creo que voy a hacer Lo mismo que antes Está el 36 Voy a sacar a Titanix Y No debería darme problemas Hostia Esto si que no me lo esperaba Pues voy a Hacerle Cherrido Joya de luz Vale Me quita poco Está confuso Deja de pegarte A ver Joya de luz No es muy eficaz No te pegues Por favor Bien 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 Yo creo que ahora ya ha sido una avalancha Ahora me tenía que decir Que ya no está confuso Y estoy feliz Bien Reviéntalo Hostia Pues Aguantado Vale Vale Por lo menos No intenta confundirme Lo que ahora voy a tener que ir a curarme Y de otro Debería de morir Mientras no me falle la avalancha Todo irá bien Golpe Crídico Vale Ya está Ámparos Ámparos caen Hemos subido Bueno Subiremos seguramente los dos de nivel Bien Titanix al 36 5 de defensa Madre del amor hermoso Aldair al 36 Ahí está Aldair ya le queda un poquito para evolucionar A ver si lo conseguimos Muy bien Puedes dirigirte al ascensor Ahora para que le haya adivinado Eso sí que sería un fail Vaya fail Seguir decir que ahora ya no puedo luchar contra el 1 Pensaba que era el de planta La silueta Ah, que queda más Queda más Eh, pues me voy a curar gente Si voy a la planta 3 ¿Puedo hacer el combate? A ver En teoría es este Voy a ponerme a pan Que también ahí tiene que subir de nivel Disfruta tu encuentro con... No, no me deja luchar Qué putada Pues vamos a curarnos Y ahora vuelvo Vale Vamos a ver qué preguntita nos lanza Atención Pregunta Esto es un Battlefree Esto es un Vivilion Y esto es un Mosquerain ¿Cuál de estos Pokémon es Vivilion? El segundo Vale, pues Vamos a darle caña a esta ¿Seguro que es el primero? Sí, sí, claro, claro El primero A ver Mirad a qué pinta ¡Poque fan soledad! Minum A ver si llegamos al Recuerda Movimientos Que nos iría muy bien Viento Férico Nos iría de lujo Porque le enseñaríamos Fuerza Lunar Uh, lo que me ha quitado Lo real es que no me ha hecho nada eléctrico Esto, copión ¿Me copia el ataque? ¿O cómo funciona esto? Sí, es como... Supongo que Movimiento Espejo Adiós Bueno, me ha pegado un poco Pero bueno Muy bien, pues A ver Vamos a poner ahora de primeras a... A Mark Me está desde aquí Las de las ascensorias Parecen viejas A ver Vamos a poner de primeras a Mark Que hay que subirlo al 36 Como los demás Que son los que van a llevar el peso del combate El tercero Sí, sí En Mosquerain Claro, claro A ver Ya ves Dorotea ¿Qué clase de nombre es eso? Pikachu, no Un racho que da más experiencia Como me vuelvo a hacer Electricidad estática Cuando le pegue Oh, me va a dar mucha rabia Hay mucha Amago Uh, me ha quitado Cuatro No voy a poder dormir Mátalo Me tormenta Al hacer algo de daño A ver qué hace ahora el Pikachu Oh, no me ha dado Muerto el Pikachu Ala No me paralizo No me paralizo Bien Uf, qué poca experiencia, eh No me ha gustado, eh No me ha gustado Bueno Ojalá Que sí Que es el ascensor 2 Oh Qué penita Bueno Vamos a por este Y luego iremos a por Len A ver Plusle He leído bien Plusle Sí, sí Bueno Vamos a A meterlo en excavar Como baja el ataque Bueno, da igual Mark puede con todo Tira abajo Reviéntalo Aquí lo vas a reventar Rapidez Uh Ya ves Ala Adiós Mil de experiencia Ah, nos subimos Bueno, vamos a ir con Tal como estamos Vamos para el gimnasio Que se está alargando el vídeo O sea, para el gimnasio Para Len No voy a curarme Vale El avibilio No me digas Increíble Ahora sí Vale Ah, eres tú Permíteme que me presente Una vez más Es Len El líder de la gimnasia De la ciudad Luminalia Sí Como lo oyes Decía Luminalia Así que te puedes imaginar Lo fuerte que eres Mi hermanito Ay, pequeña Que mira que eres Ya sabes que los combates Son mis preciados Pokémon Y no yo Es que te dejas llevar Por la emoción Y jo Ya lo sé, hombre Bueno, pues ahora Es cosa vuestra Lo que es el combate Trepidante Adelante De acuerdo Estás listo Aspirantes Vamos a demostrar De lo que somos capaces Me encanta la música esta Pam, 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 pam El líder Len Te desafía Emolgar Mark Que tú puedes el chorra arena está bien porque si yo le hago ahora tumba rocas, le voy a hacer polvo golpe aéreo vale zasca no, muerto muy mal me ha faltado el nivel bueno, no creo que ganando 3 de fuerza 3 de ataque vale, esto ya está hecho uno menos esto está bien subimos al 36 un poquito más de defensa un poquito más de ataque eliosk hoy pensaba que me sacaría directamente al vamos a hacerle excavar que esto me quedaría súper efectivo what hostia eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba vamos a meterle en demolición hostia vale esto ha sido muy problemático es que como no lo mate de una demolición me mata literalmente titanix me lo aguantaría todo pero no tiene con qué pegarle para aguantar bien pokehugo pokehugo con excavar le haría polvo cambio a pokehugo o me la juego es que no quiero perder a pokehugo a ver yo si tuviera que apostar me va a hacer algo eléctrico ¿no? ¿no? venga pokehugo como me haga rayo bien 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 ya me he tormenta arena bueno excavar campo eléctrico no sé bien bien que hace campo eléctrico mientras no haga levitón disparo espejo mátalo mátalo por favor pokehugo mátalo ¿qué dices? robustez me cago en todo saco a titanix saco a titanix y está uno de vida o sea es que está uno de vida no imbécil 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 no me acordaba disparo espejo eso es un problema porque estamos en problemas estamos en problemas estamos en fucking problemas voy a bajarle la defensa al máximo me voy a tener que curar porque ese ataque a cero es muy peligroso vale no me pega no me pega vale otro disparo espejo tienes que aguantarlo vale no me falles el chirrido vale no tiene defensa literalmente vamos a curarnos esto me cura 50 es muy poco estoy sin vallas tengo que plantar las vallas cidras lo bueno es que ahora mismo ya no tiene robustez el problema es el disparo espejo que Aldair es super efectivo no creo que no creo es que es que es efectivo Aldair a pan es que este esta muerto super efectivo esta medio muerto super efectivo y este no se se me lo aguantaría solo si Titanic hubiera tenido un puto ataque de tipo tierra tío tengo que gastar la hiperpoción tengo que gastar la fucking hiperpoción hierbalazo tío así todo culpa del hierbalazo tío vale eso quiere decir que ahora vas a poner el campo tío tendrías que haber aprovechado para cambiar imbécil imbécil por dos vale yo otra debería de morir vale está bajando la precisión tiene que morir tiene que morir tiene que morir muerto ahora que lo pienso si hubiera puesto las rocas tío le hubiera roto el rebustez Titanic al 37 triturar ahora me aprende a triturar ostia con triturar la cosa hubiera cambiado le voy a quitar trampa rocas ha aprendido ha aprendido a triturar bueno ha sido un combate electrizante la inspiración que necesitaba 35 minutia 35 minutia de vídeo pues a la que recobre el control chapo hermanito no me lo puedo creer has perdido a ver pequeña Clem que te he hecho siempre de las derrotas no hay por qué avergonzarse si me si me ha ganado un oponente más fuerte pero bueno es una ocasión ideal para aprender bien aquí tienes como muestra de tu valía la medalla voltaje ahí está ¿cuánto lo recibe de medalla voltaje de manos de Lem? si tienes la medalla voltaje hasta el 70 te van a hacer caso además creo que ah un MT se trata de rayo con una potencia de 90 y una precisión de 100% es una realidad muy fiable un MT de tipo eléctrico ideal ¿no crees? si a que no sé quien me la prenderá si me la prenderá pan estaría lo que quiere decir esta máquina técnica es la prueba de cómo el proceso científico nos lleva de la mano al futuro activación eso es lo que quiere decir yo tenía preparado el discursito mira yo no soy uno de esos que andan obsesionados con hacerse más fuertes no lo que me hace motivar en esta vida es poder hacer lo que me hace feliz seguir con mis investigaciones científicas mientras disfruto del tiempo con mis Pokémon tan sencillo como eso vale me puedo largar ¿no? pues lo dejamos por ahí el vídeo muy 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 largo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego